...hemos estado aquí hoy apoyando a los profesores y a los alumnos... ...del Colegio Altair, un colegio concertado... ...un colegio de educación diferenciada... ...porque los padres tienen derecho a elegir la educación... ...que mejor les parezca para sus hijos... ...está reflejado en el artículo 27.3 de la Constitución. El Colegio Altair, en medio de un barrio obrero... ...que no es precisamente elitista, como dice... ...la Ley CELA, que son los colegios concertados... ...encarna como nadie, todo lo que la Ley CELA ataca... ...que es la educación diferenciada y la educación concertada. La Ley CELA va contra la educación concertada... ...contra los colegios de educación especial. Una ley liberticida, que ataca directamente... ...el derecho fundamental que tenemos los padres... ...a elegir en libertad la educación de sus hijos. Nosotros desde Vox, siempre estaremos apoyando... ...la libertad de los padres. No en vano, nosotros tenemos medidas... ...como el cheque escolar o el PIN parental... ...que van en la línea de defender la libertad... ...que tienen los padres a elegir esta educación... ...para sus hijos. Aunque la señora CELA piense que los hijos... ...no son de los padres, está claro... ...que los hijos son de los padres. La utilidad que manifiesta la Don Loe... ...hacia la enseñanza concertada... ...crea un escenario de desigualdad y oportunidades... ...para las familias que desean... ...una enseñanza plural, asequible a todos. A través del control político de la educación... ...estamos asistiendo también... ...a una agresión a la libertad de conciencia. ¡Gracias! 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 Gracias.